No soy traficante, pero escucho corridos que juegan tomando tecate Ya dímelo antes, ya si quieres dinero, lo siento no tengo She take my dinero, take my dinero She take my dinero, take my dinero She playin' hella hard, playin' for pesos She playin' hella hard, playin' for pesos I whip, whip, I'm rollin', I got my money open She text me good morning, then I'm ready to go